Ahora vamos a dar paso a Óscar Sanz, que es el director de educación de Microsoft, el cual os va a empezar a hacer una pequeña introducción y poco a poco iremos viendo un poquito todas las soluciones y ventajas que nos ofrece Microsoft. Muchas gracias, Óscar Egunon. Bueno, lo primero que quería comentaros es dar las gracias a Xenon, que nos ha brindado amablemente esta media hora en la mañana. Bueno, nuestra conferencia, nuestra ponencia principal la haremos a las tres y media. Es una mala hora después de comer, pero lo que quería comentaros aquí es que os vamos a hacer un adelantamiento o vamos a hacer una anticipación de lo que vamos a contar esta tarde. Quería felicitar también a Marc Sanz por la ponencia que ha hecho. Y bueno, sabéis que desde Microsoft estamos en un periodo de transformación y una de las cosas que estamos potenciando muchísimo desde Microsoft desde los últimos tres años es cómo nos estamos abriendo a todas las plataformas, cómo somos muy respetuosos con todas las selecciones, con todas las opciones que están utilizando de tecnología los clientes y nuestro principal ánimo es cómo podemos integrar, cómo podemos interoperar, cómo podemos incluir las diferentes opciones tecnológicas que hay en las aulas. También tengo que reconocer, y así lo dicen los datos, que principalmente es una comunidad Google, Euskadi, pero deciros que desde el último año que venimos trabajando aquí, nuestro crecimiento, y creo que Xenon lo puede decir también, es exponencial. Quizá empezamos en la parte de educación un poco tarde, pero fijaros de dónde viene Microsoft y fijaros también la experiencia que tiene en el mundo empresarial. Hablaba Mark de cómo estamos preparando a los alumnos para que sean la futura fuerza laboral, cómo las vamos a poder integrar en nuestro entorno laboral. Comentaros, por ejemplo, que las soluciones de Microsoft y una de las que tenemos y presentaremos hoy en Educación, que es Office 365 Educación, es gratuito para Educación y está en las principales empresas del IBEX 35. Fijaros la potencia y también la capacidad y la adopción que tiene la tecnología Microsoft. Y quiero hacer una pregunta también, ¿no? ¿Cuántos de vosotros utilizáis Windows XP o tenéis Windows XP en las aulas? Muchísimos, muchísimos. Estoy viendo todavía aquí muchísimos. Estamos comparando muchas veces tecnología del siglo pasado, fijaros, con innovación tecnológica que tenemos a día de hoy. XP es un sistema operativo del año 1999. Todavía estábamos hablando en pesetas. Entonces, lo que yo os animo es que probéis las innovaciones, que hagáis adopción de las últimas tecnologías y realmente que saquéis el partido de toda la innovación que estamos haciendo en Microsoft. Comentaros y un poco en la línea de lo que venimos haciendo esta mañana, ¿no? Nosotros cuando hablamos de innovación tecnológica, cuando hablamos de innovación pedagógica, innovación educativa, la asociamos a la tecnología. Decimos que la tecnología no nos sirve para innovar, pero sí que la selección de un buen partner tecnológico va a ser fundamental para el éxito del proyecto. Y nosotros impulsamos proyectos educativos y realmente lo que queremos es acompañaros en esta transformación. Respondemos a una necesidad, respondemos a qué es lo que importa realmente en las aulas y a partir de ahí adoptamos nuestra oferta tecnológica. Estos son los tres grandes pilares en los que se apoya nuestra propuesta de valor. Lo primero, las competencias del siglo XXI. No nos vamos a otra vez reiterar y repetir en lo importante que son las competencias del siglo XXI. El aprendizaje personalizado, ¿cómo voy a permitir yo que cada alumno pueda aprender a su ritmo? Tampoco, ya hemos hablado muchísimo, ¿no? Pero sí que hay una cosa muy importante y que quiero poner especial atención y énfasis, y es la equidad, es la diversidad y es el empoderamiento de todos los estudiantes. Y aquí Microsoft está recogiendo un montón de sugerencias, de feedback, de aprendizajes, de experiencias en las aulas y las está aplicando a nuestra propuesta tecnológica. Como os decía, siempre partimos de un marco de transformación educativa. Tenemos varias opciones. Tenemos el marco de transformación educativo, el modelo europeo. Nosotros lo que hemos hecho también es adaptarnos a nuestro modelo de madurez TIC y por otra parte lo que hacemos es alinearnos con nuestro modelo de transformación educativa. De esto hablaremos esta tarde en nuestra ponencia con nuestro partner pedagógico EIN que dirá cómo estamos haciendo e impulsando este cambio. Y cuando hablamos de la propuesta de valor de Microsoft, las principales novedades que también hemos presentado en nuestro VET y que, como os decía, responden a esas sugerencias, a esas necesidades que hemos descubierto y que nos habéis transmitido en las aulas, es básicamente esas tres grandes dimensiones. Lo primero, dispositivos asequibles con una configuración sencilla. A Microsoft muchas veces nos han dicho, tenéis muy buena tecnología, pero es cara. Bueno, tenemos tecnología, digamos, para todas las situaciones que nos podemos encontrar en las aulas. Tenemos tecnología que responde a la diversidad, que responde también a la inclusión, que responde también a las necesidades de accesibilidad en las aulas. Y una de las cosas que hemos anunciado este año en VET es cómo a partir de ahora, y fijaros lo que os digo, tenemos dispositivos Windows a partir de 189 dólares o de 289 también con lápiz digital. Os comentaremos más tarde a partir de eso. Fijaros cómo Microsoft está haciendo ese esfuerzo, cómo Microsoft está demostrando su compromiso por adaptarse a la situación real, a las necesidades de los centros. Cómo no hablar de la colaboración y hablar, digamos, de la plataforma moderna de colaboración en el aula. Yo creo que Microsoft se reconoce principalmente por ser la compañía que ha reinventado la productividad. ¿Quién no conoce Office? ¿Quién no conoce Outlook? ¿Quién no conoce Exchange? Pues todo esto lo que estamos haciendo es llevarlo al entorno cloud, llevarlo al entorno online y, por supuesto, adaptarlo a las aulas con esa simplicidad que se requiere. Y por último, comentamos que lo más importante es tener experiencias inmersivas, inclusivas, enriquecedores. Todo esto, no solo dispositivos, sino plataforma cloud, lo que hacemos también es acompañarlo de aplicaciones inspiradoras que ahora os vamos a presentar. ¿Quién no conoce Minecraft? Os vamos a presentar un par de ejemplos de cómo lo podemos aplicar en el aula. Bueno, por resumir, las novedades que presentamos en educación, que vamos ahora a desarrollar un poquito más y que después, como os decía, a las tres y media, vamos a entrar en profundidad sobre las siguientes. Intune para educación. Nos decían que Microsoft no tiene una herramienta simple, sencilla, para gestionar dispositivos en el aula. Sí que teníamos una herramienta en el entorno empresarial. Lo que hemos hecho es adaptarla y crear un producto específico para el entorno educativo. Y es capaz de gestionar cualquier dispositivo móvil en el entorno educativo, independientemente del sistema operativo. Vamos con Android, vamos con iOS, vamos con Windows. Es una herramienta muy, muy, muy sencilla. La segunda lo llamamos el sistema de sincronización de datos académicos o de datos escolares. Nosotros tenemos nuestra plataforma educativa Office 365 y lo que hacemos es sincronizar y absorber todo el sistema de organización e información que tenéis en el sistema de gestión escolar para poder replicar las estructuras en nuestra plataforma y así poder definir los modelos de Classroom y poder asignar tareas, asignar permisos, definir proyectos, etcétera, etcétera. También hablamos de las herramientas de aprendizaje. ¿Cuántos conocéis de vosotros OneNote? OneNote es la herramienta más disruptiva en el entorno educativo. Seguimos apostando y potenciando OneNote. Os vamos a enseñar lo que hemos hecho también con las Learning Tools y cómo vamos incrementando también ese tipo de características para atender a la diversidad y a la accesibilidad en las aulas. Whiteboard. Esto es una nueva aplicación rica en la línea de lo que os comentaba anteriormente. Somos capaces de extender toda la experiencia que estáis teniendo con OneNote en las pizarras digitales interactivas o en los paneles. Es impresionante lo que se puede llegar a hacer ahí. Como os decía, los nuevos dispositivos, también una zona específica de creación y herramientas STEM y, por último, que luego os vamos a enseñar cosas de Minecraft. Os voy a dejar ahora con la segundo pilar, que es cómo hacemos la colaboración moderna en las aulas y que Obi, que es nuestro responsable de la comunidad educativa y de innovación pedagógica, nos cuente qué es lo que estamos llevando de últimas innovaciones al entorno educativo. Obi. Sí, hola. ¿Qué tal? Unón, Esquerri Casco y ya está. No sé hablar nada más de Esquera, lo siento. Bueno, ya nos conocimos el año pasado. Yo por entonces era profe y lo sigo siendo. Nunca he dejado de ser profe de primaria, pero ahora estoy con el equipo de educación de Microsoft llevando toda la comunidad educativa. Y lo que os queríamos presentar es un poco rápidamente, cuatro pinceladas de lo que vamos a ver esta tarde de forma más completa, ¿vale? Y cómo podemos trabajar con las herramientas de Office 365, que, como he comentado, Oscar son gratuitas para educación, con todo el potencial que tienen a nivel empresarial, ¿vale? Si me permitís, voy a empezar con nuestra joya en la corona. Si no conocéis OneNote, tenéis que conocerlo. OneNote es el... ¿Cómo explicarlo? Es todo lo que necesita un estudiante en un aula y un profesor. Absolutamente todo. Sin necesidad de tener una nueva plataforma, sin necesidad de introducir nada nuevo. Si yo quiero compartir con mis alumnos un documento, lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, cogerlo y ponerlo. Lo adjunto, lo puedo meter impreso y automáticamente, ahora mismo, si estuvieras en mi clase, tendrías ese documento. Sin extra logins, sin ninguna necesidad de subir una plataforma a nada. Simplemente trabajando con escritorio. Hablábamos de que la tecnología tiene que ser transparente. Estoy en parte de acuerdo. La tecnología tiene que dar su valor. El otro día escuchaba, que es como si diciéran que si el coche de Fernando Alonso es transparente. Pues no. Cuenta mucho. ¿El piloto es importante? Por supuesto. Pero la tecnología tiene que tener su valor. Si no, no estaríamos aquí, sentados hablando. OneNote acumula todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos en un aula? Documentos. Necesitamos que los alumnos trabajen de manera individual. Necesitamos compartir con ellos. Todo eso lo podemos hacer en OneNote. Entraremos un poco en detalle. Y lo bueno que tiene, además, es que OneNote está pensado para el colegio. Y que yo puedo crear tareas, puedo crear individualizadas a un grupo, a varias personas, enviárselo, que me las devuelvan. Y con algo que yo creo que también es único. Que es que yo como profe, lo único que tengo que hacer es, como he hecho siempre, sentarme y corregir. Y automáticamente los alumnos lo tienen en su dispositivo. Estamos hablando de que es la plataforma única donde todos nos relacionamos. Y que no hace falta estar conectado a Internet. Yo simplemente entro en mi ordenador, abro OneNote y me pongo a trabajar. ¿Hay Internet o no hay Internet? Si hay Internet, evidentemente tendré la última versión, pero podré seguir trabajando. Es como llevarse las 20 libretas a clase. Yo he sido profe de lengua. ¿Qué pasa cuando tienes que corregir expresión escrita? Pues lo que te lleva las 20 libretas o lo tienes fastidiado. Pues yo que también, por suerte o por desgracia, viajo mucho. Con esto yo podía corregir y en el tren estar corrigiendo como si fuera en aula. Hay espacios de colaboración donde los alumnos pueden interactuar entre ellos en el mismo sitio. Y todo con la identidad digital de Microsoft que nos da toda la seguridad. Y evidentemente hay espacio para cada uno de los alumnos para poder trabajar. Para poder trabajar de manera individualizada. Y aquí es donde digo que la tecnología y las herramientas son importantes. Son transparentes, sí, pero son importantes. Yo puedo, bueno, os había preparado un par de ejemplos, pero bueno, como vamos a estar más de tiempo. Yo quiero enseñaros, por ejemplo, por qué es importante la tecnología. Hoy hablaremos de Sway. No sé si lo conocéis, es una herramienta muy potente. Pero todo el mundo, imaginemos que yo estoy explicando Sway en clase, todo el mundo tiene que ser capaz de leer ese texto y de colaborar en clase. Pues simplemente, porque OneNote está pensado para educación, y lo digo porque me tocó de cerca, yo puedo, con este simple botón de aquí, permitir que todo el mundo esté en clase. Todo el mundo esté en clase, tenga deficiencias visuales, tenga deficiencias auditivas, o tenga cualquier tipo de deficiencia como la dislexia. Porque yo simplemente con un botón lo puedo separar en sílabas, le puedo marcar los verbos, por ejemplo, para que tenga una lectura comprensiva, o incluso adjetivos, o puedo cambiar el nivel en el que, de que mi ordenador le lea al alumno y que pueda colaborar en clase. Sin hacer nada extra. No es un plugin extra, no es un algo que, es simplemente que OneNote y Office 365 está pensado para educación. Esta herramienta, realmente, la viví este último año que estuve como docente, como una persona con deficiencia visual de hasta un 80%, y poder seguir la clase, la verdad, pone los pelos de punta. Hoy voy a entrar, en mucho más detalle, esta tarde, si queréis acompañarme, en todo esto y en cómo lo estoy aplicando, o cómo lo estaba, hace un año, a mi aula. Pero no me quisiera acabar y dejar paso a Óscar sin enseñaros algo que nosotros pensamos que también está incluido en nuestra herramienta de Office 365 para educación de manera gratuita, que es las herramientas de Machine Learning y de predicción y de interpretación de los datos. Los colegios tenemos datos. Tenemos la matrícula, quién suspende, quién aprueba, situaciones familiares. Qué guay sería que todos esos datos que los tenemos en nuestra infraestructura los pudiéramos interpretar. Mirad, yo simplemente esto lo preparé enganchándome a la base de datos que publica el Ministerio en cuanto a resultados académicos y estado de la educación en España. Me enganché a ello y Power BI, que está incluido gratuito en educación, me los consigue interpretar. Este simplemente es un hecho, un gráfico donde me muestra la gente que está en primaria, pero daros cuenta hasta qué nivel. En este caso, me ha cogido el número de graduados en eso y me lo ha comparado por la inversión que se hace en cada una de las comunidades en materia de educación. Y me ha plasmado en un mapa la efectividad de esa inversión. O, por ejemplo, aquí me está diciendo el ratio de profesores por comunidad autónoma. Datos que tenemos, datos que estamos enganchando y que forman parte de la misma suite. Imaginemos esto si no vamos a clase directamente. Cómo podemos predecir o ver los posibles problemas de aprendizaje o posibles fracasos escolares. Y una que me encanta, que es la última, que es el ratio de inversión por alumno comparado con el abandono escolar. No sé qué pasa hacia el sur, que la cosa se va poniendo más roja. No sé qué pasa. Esto está incluido en nuestra suite de Office 365 con toda la seguridad que eso tiene. Que en eso sí somos líderes en seguridad y en respeto a la protección de datos. De hecho, Office 365 y Azure, que es nuestra máquina que está por arriba, es la única solución cloud que cumple con el esquema nacional de seguridad. Todos nuestros datos cumplen con nuestro esquema nacional de seguridad. Estén en cualquier colegio, si están siempre alojados en nuestro Office 365. Eso es algo que realmente tiene muchísimo valor. Y he dicho que es algo muy, 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 muy pinceladas, muy rápidas. Voy a entrar esa tarde, pero no quiero quitarle tiempo a Óscar de su presentación para que continúe. Así que, por favor, os espero esa tarde, creo que es a las 15.30. Muchas gracias. 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 Gracias.